¡Yeey! ¡Chey! ¡Chachachay! Y aquí... ...Riusplay, en un nuevo gameplay de Minecraft, aquí estamos con Timba. ¡Hola, Timba! ¡Hola, pollo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sirve este? ¿Cómo que tiempo? Si nos vimos hace un día o dos, ¿sí? Ya, pero es que se me ha pasado muy largo. ¿Me echas de menos? No, de más. Hoy te he traído una ruleta, ¿eh? Te he traído una ruleta súper, súper divertida. Ya verás tú a ver de qué son. ¡Uh, qué divertida! ¡Uh! ¡Tucu, tucu! ¡Ruleta! ¡Uh! ¡Me encanta! ¿Qué te pasa que estás tonto, qué? Bueno, esta ruleta es distinta, Timba, porque tenemos que disparar, en vez de a los colores que queramos, tenemos que dispararle al centro de la ruleta. Y nos soltará... Al centro, sí. Y nos soltará una lana de el color que sea. Esa lana nos dirá a qué... Me ha sorprendido mucho. Ese color nos dirá a cuál de estos agujeros tenemos que entrar, ¿vale? ¿Qué te parece? Ah, pero son agujeros. Sí, hay que romper la lana. Hay que romper... Bueno, son tumbas y agujeros. Vale. Así que venga, vamos a empezar. Cogemos las cosas del cofre. ¿Del cofre? ¿Ahora qué de cosas? Sí, hay un montón de cosas. Pero solo coge unas, ¿eh? ¿Totas, a mí? No, todas, todas, no. ¿Quién quieres empezar tú? Vale. Venga, pues. Estoy muy bueno. Apuntando, ¿eh? Vale, pues tienes que apuntar al centro. ¡Toma! ¡Bala! No la has dado. Es que ese me ha ido para arriba. Espera, espera, espera. ¡Ahora sí! ¡Amarilla! ¡Amarillo! Bien. Vale. Y ahora se echa aquí. El amarillo tienes que echarlo aquí. Sí, ahí, en el agujerito este. ¿Sabes por qué lo he adivinado? Porque lo pone aquí. Dice, tirar aquí el colore que salga la ruleta. Vale, el colore. El colore que eres italiano ahora. El colore. Vale, perfecto, tíma. Venga, vamos. Hay que ir al amarillo, hay que ir al amarillo. ¡Al amarillo! Vale. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué puede haber en el amarillo. Dale. ¿Seguro? Está cerrado. Abro, abro, ¿eh? Ah, ya que abrí con la mano. Vale, vale, vale. ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Es Mike! ¡Ay, Mike! Baja, 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 Timba. Baja, baja. ¿Qué es tú? Sí, bajo yo. Bajo yo. Baja, baja, baja. Bajo. Bárate. ¡Que me bajas yo! Baja, 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 baja. No, no, no. ¡Holo, holo! ¡Que me reparten! ¡Que me reparten! ¡Ay, ay, ay! ¡Rius, dale, dale! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡Pero ayúdame! ¡No, tú puedes! ¡Eres más fuerte que los perros! ¡Mátalos! Estos Mike son súper flojos. Todo el día comiendo chocolate. ¡Pero ayúdame a matarlos! ¡Me estoy mutando con las flechas! ¡A Rius no, eh! ¡A Rius no! ¡Perro! Defiéndeme. Ahí está, ahora ha muerto. Ah, ¿ha visto? Está defendido. ¡Uy, mira lo que tengo! Tengo cinco lanas amarillas, Zimba. A ver, entonces ya tenemos que venir aquí al color, lo ponemos aquí y le damos a la palanca. ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡De completo, amarillo! ¡Uy, eh! ¡Hemos completado el amarillo! ¡Wow! ¡Ya lo hemos pasado, Rius! ¡No! Ahora te toca a mí. ¡No, te toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Uy! ¡Que me toca a mí! ¡A rojo! ¡Wow! Vale, venga, rojo. Llevamos el rojo aquí. A ver qué hay, a ver qué hay. ¡Eh! ¡ES Trollino! ¡ES Trollino! ¡Corre, pollo! ¡No! ¡No, vete! ¡No, vete! ¡Oh, está lleno de café! ¡Está lleno de café! ¡Dios! ¡No le pise el café! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Que Trollino comparte la comida! ¡Que Trollino comparte la comida! ¡Que me revientan! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta el Trollino! ¡Oh! ¡Me has matao, tu, Zimba! ¡Pero, pues defiéndeme! ¡Ese es imposible, amigo! que si, que si se puede, si se puede que me esta reventando la vida yo vengo de aqui, yo te he clic es un Mike rojo es un Mike rojo ha aparecido Mike que le pasa a este Mike es el jefe es el jefe de trollido pero no era la mascota no pues ahora es el jefe le hemos matado, le hemos matado, le hemos matado ahi esta, ha solto la lana, ha solto la lana uff madre mia, no venga timba, que voy a dejar esto aqui lo dejo aqui y le doy rojo completado completin completin rojo red venga va, me toca disparar a mi que no, que me toca a mi ahi estamos, le he dao azul azul clarito mi color favorito uy timba nos darás tu en el azul pues no se, a ver si hay cama pues lo hago, porque es que siempre hay gente mala a ver dale estoy yo, que dices como tu porque eres azul what? matate tu mismo no quiero si pégame tu a mi que dice que el riu no es ria venga abajo no no no, a pelear con los rius hay una base secreta espérate, mata a los rius que son muy débiles porque al timba de verdad le gusta el pollo frito al timba de verdad le gusta el pollo frito al timba de verdad le gusta el pollo frito pollo, pollo, rius no, quita vale, timba dale a la palanca, dale a la palanca abre la base secreta base secreta, base secreta de 3 no me dejan, los rius ahora, ahora le doy yo, no me dejan tampoco dios que pesados son muchos, son muchos ahí esta, ahí esta, le doy, le doy, le doy no, no me dejan ahí esta, le doy, le doy que hay dentro, que hay dentro hay un cofre, hay un cofre y que pone, que pone esta la lana, esta la lana esta la lana porque lo repites todo, porque lo repites todo porque si timba, porque que lana es? la azul si yo tenia dos ya, de aqui pero esas no valen, son las que estan abajo pero son iguales nooo, la que te tira no es igual ya veras como cojo una de estas y cierro el naranja tambien el naranja tambien? ya veras, mira no, pero el naranja no? mira, ven, ven, ven a ver, mira, le pongo aqui la naranja esa que he robado oh, ala, completado has visto? y no hemos entrado que tramposo tramposo no, si es que se puede pasar asi es un tramposo que nooo me has hackeado el juego joder, que malo soy que malo eres pollo, que malo mira, la primera ahi esta, la verde madre mia que de flechas tiene el boton mira, mira, mira que hace? no existe mas jajaja vale, cual ha tocado? la verde el verde? vamos a la verde, a ver quien hay en el verde a ver quien hay en el verde oh esta fernan, fernan flow? fernan flow? esta fernan flow que flow tiene el tio que flow tiene fernan corre, 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 llega, llega esta aqui la lana, la lana pollo no, coge la lana no, entra tu, entra tu, entra tu, confió en ti, confió en ti, entra tu ¿te juro? si es mejor que la cojas tu no, tu la he cogido, la he cogido sal, sal no, no que no puedo salir se me ha cerrado no puede ser timba que si, que se me ha cerrado el fernan flow el fernan flow lo ha cerrado? sii vale, voy, estoy matando los primeros dios, no veo nada, dios, esto es mi peor pesadilla son fernan flows aqui, en pelante mi a todo el rato es el karma rido que se que has sido tu el que me han cerrado jajajaja que no so vale, pues, dime el ring me ria o no te dejo salir te he quitado con los gallos timba ¿Qué? Dica el ring me río y te dejo salir No, 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 no Es salido, es salido No, que tramposo Vamos, Timba, pon la lana verde, corre Pon la, la pongo Allí no, aquí No, bueno, 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 bueno No digo que me he quedado con una Ahí Ahí No va completen vale vamos a ver cuánto queda a ver qué queda ahora nos quedan todos esos quedan morados rosa azul un momento timba hemos abierto el azul clarito no hay que hay una flecha hay que ir a la grande del azul clarito también a la grande sí que habrá ahí dentro yo no quiero pasar yo no quiero pasar más ríos y tú está el dios va ahí dentro míralos es el río no no lo mates que están felices están felices y está muy preocupado claro porque le estás pegando en barato que no se ha pegado mira a mí no es verdad tú sí ves eres tú el que no dice que el ritmo no es real que no es real que sí es real chicos sí sí es real ves no entra un poco más mira timba 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 no te vayas timba no te vayas timba timba quita que me estoy ahogando déjame venga vamos un mapache enfermo yo no entro yo no entro si me va a pegar algo venga va entre tú que es tu amigo que me pega la enfermedad que me pega la enfermedad dale timba dale timba dale 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 vamos siiii cargatelo todo cargatelo cargatelo pero uy achos 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 te estás puesto enfermo si estoy enfermo pero porque que rápido te 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 pega la enfermedad el mapache azul completado bien vamos que hemos completado toda la ronda del mundo una ruleta espera dame un mechero que la quemo que no te vaya a dar un mechero timba que la ruleta está muy bonita aunque la haya roto un poco pero bueno se arregla no eh no timba no 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 siiii siiii no toma toma el karma que me quemo el karma que me quemo si te tienes que quemar tu no la ruleta tío mira la ruleta la ruleta ya no quiero jugar mas a la ruleta se ha terminado venga a los timbas de verdad les gusta el pollo grito los timbas de verdad les gusta el pollo grito los timbas de verdad les gusta el pollo grito pollo pollo riu ha desaparecido la ruleta pollo edu